Grupo Metrópolis Derechos Humanos A toda la Administración Municipal Próximas semanas podamos hacer una actividad Que dé inicio Digamos Las diversas actividades Para poder iniciar Digamos un coloquio O una especie de seminario Donde va a ser público Normalmente En términos universitarios Entonces agradecerte señor secretario Agradecer realmente a la calle Y estar muy al pendiente Las próximas semanas De convocar a una reunión Que pueda Generar el primer espacio De colaboración que la academia va a tener Con el municipio de Córdoba